de COVID-19 en Hidroituango, que durante días fue uno de los principales focos de contagio del país, con más de 900 casos. Ahora solo quedan cinco personas en proceso de recuperación, así que se espera retomar el ritmo de trabajo que se tenía antes de la pandemia. En Hidroituango únicamente restan cinco personas por superar el COVID-19, luego de que fuera declarado uno de los principales focos de contagio en el país, al llegar a 904 positivos, entre los cerca de 4.500 empleados de la obra. Cuando llegó el virus, obviamente nosotros lo que hicimos es, en la dirección de Salvar Vidas, hacer una prueba general para todas las personas que estaban allí comportándose, que era del orden de los 4.200 personas, y obviamente retiramos del proyecto personas con comorbilidades. El brote de COVID-19 en la mega obra se habría originado en el cambio de turno a finales de abril, y que debido a su magnitud, obligó a reducir al mínimo el número de trabajadores, lo que obligó a postergar hasta el 2022 la generación de energía en la futura central. En un conglomerado activo que prestó un servicio calificado de interés nacional para el país, como es el de Hidroituango, no podía parar y teníamos que mantenerlo activo. Pues claro, todas las organizaciones, los conglomerados, estaban con esa amenaza presente. Un empleado que permaneció por varias semanas en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Medellín, es hasta ahora la única persona del proyecto que ha fallecido a causa del virus.